¿Qué pasa contigo, tía? ¿Cuál es un candio que has pegado? ¿Cuál es el escritor en Bogotá y más fogo? ¿Sale de casa a la foto de la noche pa' ligar? ¿Y qué va a pedir en el bolso? ¿Pasquillas de pez mamá? Ah, la cogí de fuego, la pía al cochón Que la enfía, si hay alguien pa' ligar La cogí de fuego, la pía al cochón Que la enfía, si hay alguien pa' ligar ¿Cuál es el escritor en Bogotá? El caso es que las mujeres Todos no saben hacer Oigan al flujo y hasta is Y hasta tolia también Ninguna coja en un tipo Ni se pone en la cular Hacer ninguna coquista No saben más que a flaut La cogí de fuego, la tía al cochón Que la enfía, si hay alguien pa' ligar La cogí de fuego, la tía al cochón Que la enfía, si hay alguien pa' ligar Yo sé bien que la mujer Ha estado discriminada Pues está en la cicla y casa No siento con la colada Yo pieno que la mujer Lo mejor que estará a ver Que es casarse y que le rizos Y estar en su casa bien La cogí de fuego, la pía al cochón No sé en su casa bien, se me entretenido